Programas para no residentes. Una guía para el proceso de solicitud. ¿Qué es una solicitud de no residente? Las solicitudes de no residentes son para estudiantes que no viven dentro de los límites de MSDWT. Anteriormente, se las conocía como familias fuera de distrito. Las familias y el personal de MSDWT pueden confirmar la dirección del hogar en este enlace, que también está disponible en el sitio web de MSDWT. Las familias y el personal de MSDWT pueden confirmar la dirección del hogar en este enlace, que también está disponible en el sitio web de MSDWT. ¿Cuánto completa un estudiante una solicitud de no residente? Las solicitudes deben completarse cada año. Se enviará un comunicado a las familias cada año recordándoles que vuelvan a solicitar si desean continuar como una familia no residente. Las solicitudes estarán disponibles en línea a partir del 15 de octubre y deben entregarse anualmente el 15 de diciembre. Las solicitudes se pueden encontrar en el sitio web del distrito en el programa no residentes. ¿Cuál es? ¿Cuál es el proceso de solicitud de no residente? Se envía una confirmación automatizada del sistema para la recepción de la solicitud una vez que la solicitud se ha enviado en línea. Una vez que se aprueba el estudiante, el estudiante deberá inscribirse en la escuela aprobada. La aprobación de la solicitud no es inscripción. Tenga en cuenta, las familias son responsables del transporte hacia y desde la escuela. ¿Se puede revocar la aprobación de mi estudiante? Sí, la aprobación de un estudiante se puede poner en estado probatorio o revocar si las ausencias, tardanzas o problemas de disciplina son una preocupación. Los estudiantes y las familias que solicitan la no residencia acuerdan a Llegar a la escuela y estar en clase antes de que suene la campana. No llegar a la escuela antes de la hora de llegada aprobada según lo designado por el edificio y no se puede dejar desatendido. Y tampoco debe recoger al estudiante antes del final del día escolar a menos que tenga una cita justificada. Preguntas frecuentes. ¿Existe una tarifa de solicitud para los no residentes? No, no hay tarifas asociadas en este momento. Si mi estudiante se muda fuera del distrito y desea continuar durante el periodo, ¿debo completar una solicitud de no residencia? Sí, tenga en cuenta que este es un cambio de proceso. Es importante tener la aplicación archivada por muchas razones, incluyendo el envío de utilizaciones importantes. Las decisiones con respecto a la inscripción son conjuntas entre el distrito y los administradores del edificio, considerando factores como la asistencia, el comportamiento y la capacidad del edificio. Gracias. 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 Gracias.